Estamos en la ciudad de Córdoba, en el Torrente. El Torrente siempre está en Murcia. Pero empezamos a ir a Córdoba para verlo, porque la niña quiere el ferial. Vean la puerta de la feria. Esta es Lucía. Lucía! ¿Dónde estás? Dilo. En la feria de Córdoba. ¿Dónde? En la feria de Córdoba. No se te oye, dilo ahí. En la feria de Córdoba. En la feria de Córdoba. En la feria de Córdoba, en la feria de Córdoba.